Hola amigos, ¿cómo están? ¿No me las me empezó? Lo voy a reaccionar El chaval del ocho Doblaré, doblaré Español es español Es odio cuatro El chaval Así que Comenzamos Empersonado por el genioso comediante Chespirajo Con Carlos Villadolid como Quique Ramón Valenzuela como Don Paco Francis Casilla como La Pollis Edgardo Bilbao como Coño Rubén Aragón como el profesor Flamencón María Jesús de los Apóstoles como La Coruña Y este tío como Jolines Hoy divisaremos Don Paco al cole A ver clase Se abre Bueno amigos, ha sido todo Nos vemos en este video No olviden like, suscribirse y comentarnos Sígueme a mis redes sociales Facebook, Facebook, X, ZL, TikTok Y ya no olviden como la Música 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 Gracias.